Es una canción de amor, poniendo el alma a cinco sus perdón Cantando muy feliz, es una canción de amor, poniendo el alma a cinco sus perdón Cantando muy feliz, es una canción de amor, poniendo el alma a cinco sus perdón Cantando muy feliz, es una canción de amor, poniendo el alma a cinco sus perdón La soberana de carbono ¡Fantasías legendarias de ayer, hoy y siempre presentan! Pura fantasía y esplendor, la historia destrella el amor ¡Fantasías legendarias de ayer, hoy y siempre presentan! 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 ¡Fantasías de ayer, hoy y siempre presentan! que el Copacabana te viene a contar, ahí va, al mar. En la torre Ayalica, en la cosa britana, que al son de los tambores lanzaban al mar, el destino de vivir, enamorados por siempre, de pronto, pares se han llegado al final, un poquito que recobre vida, un poquito que recobre vida y se vuelve alegría en la eternidad, pura fantasía y es verdad, la historia de este gran amor. El gran hechicero, el gran espíritu, el hechicero, como el amor del consumo de pasión, a lo más profundo del océano, sin olvidar que no regresarás, será el amor, será el amor que persigue, y hoy que se acercaba al destino final, recordando las sabias palabras, la que al chamar, la luz, la luz, reflejada en sus ojos, ese cariño hermoso de amas cristalinas allá en Panamá. ¡No existe! ¡No existe! ¡El tiempo y la distancia! ¡Oh, no sé de otro pueblo! ¡Cuando el destino es duro y se empieza a acabar! ¡El sonido de un tambor! ¡No te durará con el tiempo y dos almas que me das tan sano hacia el mar! ¡A ver a mí, a mi batería! ¡Aozón de mi batería! ¡Pando que haya ritmo por la eternidad! ¡Este es el final! ¡Este es el final de un gran amor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!